Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francesco Galeano Abanto y estoy muy contento de poder conversar con ustedes y enseñar este curso de fotografía, el cual vamos a tocar poco a poco diversas partes de lo que lleva a registrar una fotografía como la que conocemos hoy actualmente. A lo largo de mi vida he tenido diversos roles, entre ellos desde el año 2009 el de productor audiovisual y fotógrafo profesional. Pero la fotografía ha pasado por diversos estudios, por diversas áreas para tenerlo en el cual lo conocemos hoy. Desde un comienzo con lo que es la filosofía, preguntándonos acerca de diversas manifestaciones que se podían observar, pasando por la alquimia, la magia, la astronomía, el estudio de la óptica, de la perspectiva, el arte y ahora último, ya en las últimas décadas, lo que es la química y la informática. ¿Pero qué es la fotografía? La fotografía no solo es un arte, sino es una herramienta de comunicación con la cual nosotros plasmamos la historia de nuestras vidas y acontecimientos importantes en nuestra sociedad. Para comprender la fotografía tendríamos que ir primeramente a lo que significa su nombre. Su nombre deriva de los términos griegos luz y escribir o grabar. Esto quiere decir que fotografía quiere decir escribir, dibujar o grabar con luz. Pero ¿cómo es que nosotros podemos escribir o grabar con luz? Para ello tenemos que comprender primeramente nuestra herramienta de trabajo que es la luz. Dicho de paso, el término fotografía se acuña en el año 1839 por el Sir John Herschel. A partir de ese momento se llama fotografía. Ahora, para comprender la fotografía tenemos que remitirnos al fotón, que es la partícula mínima de energía luminosa. Esta se transmite de manera rectilínea, viaja en línea recta. Y es parte del espectro electromagnético. Los fotones viajan justamente a través de la luz. Y la luz que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos se llama la luz visible. ¿Qué se encuentra en este campo de las ondas electromagnéticas? Más o menos, si ampliamos la longitud de onda, pues va a tener menos energía. Y si las acortamos vamos a tener mayor energía. Como lo que usamos para poder tener nuestras radiografías, con los rayos X. Y bueno, las que tienen baja energía se encuentran por acá. Todos las usamos, ¿no? Todas las que son los celulares, las ondas Wi-Fi. Sin embargo, nuestros ojos no pueden ver las ondas Wi-Fi. Algunas cámaras sí pueden presenciar los infrarrojos. Pero nosotros, nuestros ojos, pueden observar lo que es la luz visible. Y que son todos los colores. Entonces, nuestros ojos aprecian diversas ondas electromagnéticas a través del color. Entonces, recordemos que la luz visible viaja en línea recta y es parte de una onda electromagnética. Entonces, los colores no es nada más que ondas. Las cuales, nuestros nervios las interpretan como colores. Entonces, esta luz blanca, la luz visible, nosotros podríamos descomponerla en colores si la pasamos por un prisma. Pero tenemos que comprender que la luz blanca a veces se absorbe y otras veces se refleja. Entonces, hay objetos que la luz blanca simplemente reflejan absolutamente todas las ondas. Y realmente no estamos viendo el blanco, sino que estamos recibiendo el rebote o el reflejo de absolutamente todas esas ondas de luz. Sin embargo, hay cuerpos que absorben todas estas ondas y no reflejan luz. Esto se da en superficies negras. Es por ello que a lo que se le llama el color negro, realmente es ausencia de color. ¿Por qué? Porque absorbe todas las ondas electromagnéticas y no hay un reflejo de información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tenemos un lugar oscuro, simplemente vamos a tener ausencia de información. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo ninguna onda electromagnética. Si prendemos la luz de nuestras habitaciones, empezamos a recibir información a través de nuestros ojos porque esta luz blanca es reflejada y es recibida por los nervios de nuestros ojos y podemos obtener información. Entonces, recuerden, las superficies negras no reflejan luz o simplemente cuando no hay luz. Obviamente no hay reflejo en lo absoluto. Sin embargo, cuando tenemos superficies de diversos colores, por ejemplo, aquí tenemos una superficie roja, lo que sucede es que absorbe todas las demás ondas electromagnéticas y solamente refleja ondas que corresponden a ese rango del espectro electromagnético. Entonces, absolutamente todos los cuerpos nos van a estar mandando diversas ondas electromagnéticas. Si retrocedemos muchos años atrás, en el siglo V, todavía antes de Cristo, tenemos a un primer filósofo. Mo Jin o Mo Fi, un filósofo chino que empieza a conceptuar lo que hoy empezamos a conocer como fotografía. Porque él, mientras está en una habitación oscura, ve que por un orificio ingresa o se refleja la imagen invertida del exterior. Y él registra lo siguiente en sus escritos de filosofía. Dice, una imagen invertida se forma a través de un pequeño orificio en una casa del tesoro que recoge los rayos de luz. Entonces, podríamos decir que en la primera cámara fotográfica, en el siglo V a.C., se le podría llamar como una casa del tesoro, donde ya podían apreciar una imagen invertida del exterior. Sin embargo, posteriormente, durante un eclipse, el filósofo Aristóteles, mientras observaba un eclipse solar, se percata de algo que es valiosísimo para poder empezar a registrar con luz, que es lo que ahorita estamos observando. Él observa en el suelo y entre las hojas de los árboles ve que empiezan a aparecer muchos eclipses solares en miniatura. Si nosotros vamos a la calle en un eclipse solar, vamos a poder observar cómo es que esta luz es interpretada en el suelo. Entonces, él empezó a ver los eclipses en el suelo, más o menos como lo que podemos apreciar en la actualidad durante un eclipse solar. Si no tenemos un árbol donde apreciar este fenómeno, podemos buscar quizás una cacerola, o simplemente juntar nuestros dedos para poder ver este efecto de cómo es que la luz del sol puede observarse a través de estas imágenes estenopeicas que permiten ver con seguridad los eclipses en el suelo. Entonces, este fenómeno lo observó Aristóteles y desde ese momento empezaron los estudios sobre la luz. ¿Cómo es que esta viaja? ¿Cómo es que podemos comprenderla? El término cámara significa sal o pieza, ¿no? Muchos dicen, pasa mi cámara, ¿no? Es la sal o pieza principal de una casa y deriva del árabe comra. Y resulta que la luz reflejada en una cámara oscura es lo que nosotros vamos a transformar en el aparato fotográfico al cual conocemos en el futuro. Por ejemplo, un sabio llamado Al-Hasen, ya por el año 1000 de esta era, él demostró que toda la luz natural que procede del sol viaja en línea recta y crea imágenes al llegar a nuestros ojos. Dicho de paso, ¿no? Los filósofos antiguos creían que nuestros ojos eran los que emitían rayos de luz tipo Superman, ¿no? Y estos rayos permitían que nosotros veamos. Sin embargo, Al-Hasen, yendo en contra de todas las creencias de que nuestros ojos no son los que tiran rayos, él dice que más bien rayos ingresan hacia nuestros ojos. Entonces, aquí tenemos lo que se llama una cámara oscura, una pieza oscura, en el cual Al-Hasen empezó a hacer estos estudios de por qué la imagen exterior se reflejaba en la parte interior de manera inversa. Entonces, lo que sucede es que si nosotros en nuestra habitación oscurecemos absolutamente toda la cámara o toda nuestra habitación y ponemos un orificio pequeño, lo que va a suceder es que va a llegar una luz incidente, probablemente del sol, porque también hay luces artificiales, pero en este caso ellos usaban una luz natural que era la luz solar, viene una luz incidente y choca sobre el objeto. Y como habíamos visto, la luz es absorbida o reflejada. En este caso, la luz es reflejada e ingresa por el orificio de manera invertida. De igual manera, los rayos que vienen o chocan en la parte inferior son reflejadas, de esta manera ingresan así, para representar la imagen que se encuentra afuera. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos registrar con luz esto? Pues simplemente podemos coger un lápiz y empezar a trazar todo lo que nosotros observamos, ¿no? Sin embargo, en esta época nosotros todavía veíamos una imagen un poco borrosa. Fue José Petzbal, años posteriores, que encuentra justamente una fórmula para poder tener una distancia de orificio o para poder registrar de manera más nítida esta imagen. Entonces, si vamos a la Real Academia Española, una cámara oscura es un artificio óptico que consiste en una caja cerrada y opaca, con una abertura por donde entra la luz, la cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de los objetos situados frente al orificio. Todos nosotros podríamos crear una cámara de esta manera, ¿no? Y podríamos obtener este resultado, porque simplemente cerrar un ambiente completamente y abrirle un orificio para que ingrese la luz. Fue Johannes Kepler, ¿no? Que le da este nombre de cámara oscura en el año 1604. Entonces, así es como se empieza a registrar imágenes con luz. Ingresa la luz y los artistas se metían dentro de estas cámaras fotográficas del tamaño de una habitación y empezaban a dibujar o plasmar todo lo que aparecía en el exterior. Esto les ayudaba justamente a manejar las perspectivas y las proporciones. Más o menos así luciría nuestra habitación si lo tapamos todo y abrimos solamente un orificio. Con bastante luz en el exterior, podríamos transformar nuestras habitaciones en una cámara estenopeica, donde el cielo estaría en la parte inferior y los edificios boca abajo, ¿no? Porque así es como viaja la luz, ¿no? En línea recta y los reflejos hacen que todo se invierta, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos justamente ya a las cámaras allá por el año 1645. Y en esta imagen podemos ver cómo es que se hace un grabado en una cámara oscura portátil. Ya era portátil, ¿no? Porque podían mover todo este cajón, ¿no? A algún lado, meterse al artista y registrar todo lo que se encuentra en la parte exterior. Fue el gran sabio Leonardo da Vinci en el año más o menos 1500 que empieza a hacer estudios de óptica, ¿no? Cómo es que esta funciona, cómo es que esta realmente trabaja, ¿no? Y es también él quien da grandes aportes para comprender cómo es que viaja la luz y la recomienda, bueno, y también él comprende y verifica lo que había dicho Al-Hasen, ¿no? De que la luz ingresa hacia nuestros ojos. Y recomienda también él a los artistas hacer uso de estas cámaras para mejorar sus pinturas. Y la gente que se consideraba más importante en aquella época, pues siempre mandaban hacerse sus retratos, ¿no? Hay quienes dicen que fue Leonardo da Vinci quien sugirió también el uso de un lente, ¿no? Para mejorar la nitidez, pero no hay nada que registre que efectivamente da Vinci haya dicho ello. Pero sí un compañero cercano es quien luego sugiere el uso del lente para mejorar justamente la nitidez de estas imágenes en el interior. Fue Girolamo Cardano quien aconseja justamente usar una lente convexa para mejorar la nitidez en el año 1550. Y eso ya lo registra justamente en su libro, ¿no? Entonces, a partir de este momento, pues ya las cámaras son fáciles, o bueno, mucho más nítidas para poder registrar todo lo del exterior. Sin embargo, estas cajas todavía eran gigantes, ¿no? Y transportar una cámara de ese tamaño móvil, ya, pero era un poco complicado, ¿no? Es así que a través de la historia ya podemos ver usos de espejos para poder mejorar la portabilidad de estas cámaras oscuras. Podemos ver, por ejemplo, aquí un espejo, ¿no? Que lo que hace un espejo y poner aquí la lente que hace que el artista pueda trabajar de manera más cómoda observando todo lo que se encuentra en el exterior. Entonces, así podemos ver que ya por el año 1700, las cámaras fotográficas tenían este diseño, ¿no? Cada vez mucho más cómodas, ¿no? Con un lugar para poder sentarse el camarógrafo y empezar a registrar todo lo que la luz les está mostrando por medio de este, este, el reflejo, ¿no? De la luz. Fue Gaspar Schott, que en el año 1657, en su libro Magia Universalis Naturei Artis, es quien recomienda hacer uso de dos cajas móviles para mejorar el enfoque, ¿no? Entonces, ya podemos ver este aporte en lo que hoy conocemos en las cámaras de hoy. Dicho de paso, en el año 1663, un alquimista, Robert Boyle, quien estaba tratando de buscar la piedra filosofal y todo ello, él usa una sustancia de los alquimistas al estudiar la luna cornata, o la que conocemos hoy como cloruro de plata, se dio cuenta que cuando lo colocaba en el ambiente, esta se volvía de color negro. Esto fue algo muy importante para posteriormente poder registrar lo que es la luz sin el uso de un fotógrafo, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en el año 1663, Robert Boyle se da cuenta que el cloruro de plata se volvía de color negro. Lo tenía en blanco, lo saca al exterior y se vuelve de color negro. Bueno, fue Johan Zang quien sugiere colocar un espejo en 45 grados en el interior de la caja para poder trabajar de manera más cómoda al artista, ¿no? Entonces, este pequeño aporte de colocar un espejo en 45 grados hace ya un cambio total en la forma de las cámaras fotográficas, lo cual permite que sean cada vez más compactas y que el artista pueda trabajar de manera aún más cómoda. Estas vendrían a ser las primeras cámaras reflex de la historia, la cual lo registró en su libro Oculus, como lo podemos apreciar aquí en el lado izquierdo. Años después, Isaac Newton estudia la luz, ¿no? Justamente las ondas electromagnéticas y no solamente las descompone en un prisma en los diferentes colores, sino que pasa la luz por dos prismas y vuelve a juntar los colores para obtener la luz blanca. Algunos habrán hecho también este experimento en el colegio, ¿no? De colocar el color amarillo, el color violeta, rojo y darle vueltas y volverlo blanco, ¿no? Al disco. Bueno, en todos sus estudios, Isaac Newton demuestra en el año 1704 que publica su libro de óptica que la luz blanca está compuesta por todos los colores y que si juntamos todos los colores volvemos a obtener el blanco. Este aporte nos va a ayudar para que en el futuro podamos tener lo que es la fotografía a color. Ya, porque vamos comprendiendo de mejor manera la luz. Ya en el año 1730 aquí podemos ver justamente una obra de Canaletto que él usaba las cámaras oscuras para trazar todas las perspectivas del exterior y luego pasaba algunos óleos para terminar pues con una obra maestra como esta, ¿no? El Gran Canal y la Iglesia de Salute. Entonces, gracias a las cámaras oscuras y a conocer cómo es que incluso él hizo estudios de cómo es que un poquito se distorsionaban todavía las cámaras oscuras y cómo es que uno podía corregir las perspectivas es que teníamos las fotografías como las que tenemos actualmente en la pantalla pero imagínense tomar una fotografía entonces llevaba muchos días, ¿no? porque primero había que trazar todos los detalles y luego pintar, ¿no? cada color registrar una imagen de esta manera pues podía llevar incluso hasta meses, ¿no? varias semanas para llegar a un acabado como el que tenemos aquí en el año 1730 así lucía este canal entonces con la combinación de todos los aportes del espejo en 45 grados el poder deslizar varios cajones así lucía ya una cámara en forma de mesa para registrar a las personas con el uso de la luz esto ya es en el año 1738 ya luego empezaron a hacer aparatos comprendiendo todo lo que era el reflejo y las perspectivas, ¿no? aquí tenemos una cámara lúcida que más que nada usa el prisma aquí en para poder ver, ¿no? lo que está en su delante y poder trazar ya era un objeto muy portátil, ¿no? y aquí sí hubo quizás una bifurcación entre las cámaras que conocemos hoy con esta técnica también, ¿no? para poder registrar lo que nosotros veíamos, ¿no? en este caso estaba prácticamente como calcando gracias a una cámara lúcida y podemos ver esa mejora de las cámaras lúcidas también a través de la historia, ¿no? desde el año 1820 hasta el año 1930 hasta aquí nosotros tenemos que comprender que tenemos una luz incidente que puede ser una luz ya sea natural o artificial que llega al sujeto y esta luz tiene que ser reflejada del objeto hacia la cámara hacia su interior y tenemos que comprender cuánta de esta luz llega la cantidad de luz que va a ser reflejada por el objeto que nosotros vamos a registrar fue gracias a los alquimistas ¿no? a Robert Boyle, ¿no? con el cloruro de plata ¿sí? que se empieza a decir ¿por qué tenemos? o bueno empezaron a hacer estudios para registrar imágenes sin el uso de un artista pues, ¿no? usando justamente elementos que reaccionen con la luz entonces aparece lo que es la fotoquímica ¿no? una rama de la química la cual estudia la reacción inducida por la luz y aquí podemos ver una estructura de las películas que registran justamente las fotografías en blanco y negro donde se tenía una capa antirreflectante en la parte inferior trasera el soporte de apoyo plástico y teníamos aquí como una gelatina donde se sostienen justamente el cloruro de plata ¿no? que habíamos el cloruro de plata que habíamos visto que se volvía de color oscuro ¿no? entonces en sí la fotoquímica ayudó a que podamos registrar las fotografías sin el uso de un artista con un soporte de celuloide revestido de una emulsión de sales de plata y sensibles a la luz podemos empezar a pigmentar cada una de estas sales en una película si las vemos con este microscopio podemos ver antes de que sean alteradas por la luz así usen justamente el cloruro de plata y vemos cómo es que después de que son sometidas a la luz empiezan a volverse algunas sales de color negro y empiezan a romperse justamente los cristales el problema es que todavía se registraba la luz o bueno si se registraba pero con el constante contacto con diversas fuentes de luz pues al final terminaba todo completamente oscuro pero ya tenemos lo que es la heliografía que empiezan a estudiar diversos metales en este caso las placas de peltre que era una aleación de zinc estaño y plomo que recubiertas de betún de judea y fijadas en aceite de lavanda cuando uno las exponía por varias horas al sol uno podía apreciar cómo es que se podía plasmar parte de la imagen que entraba hacia digamos una cámara oscura que veíamos que ya la teníamos de manera inversa es así que joseph nice for él hace diversos fotos pero en primer lugar las consigue solamente en sí las consigue de manera negativa o sea inversa y no consigue fijarlas la primera fotografía del mundo como la conocemos sin el uso de un artista es esta que se encuentra en la pantalla esta es la primera imagen registrada que es justamente la vista desde la ventana en legras ¿cuánto tiempo de exposición llevó esta foto? 8 horas 8 horas ingresando la luz del exterior hacia la cámara oscura y todas las sales cambiándose a color negro imagínense 8 horas bueno ya era un aporte un aporte magnífico ya no se tenía que tener un artista más que nada ya eran efectos de la foto química ¿no? cambiando de luz las sales fue Luis Yaques Mandetta Guerre que consigue un método práctico para poder registrar en su caso él usa una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta yoduro de plata usa otro otro tipo de sustancia y esta vez ya no se requiere largas horas de exposición de luz sino solamente 15 a 30 minutos de exposición además él hace un revelado experimentando con vapores de mercurio y hace un fijado con agua caliente con sal es decir tratar de sacar las sales que no fueron modificadas por la luz para que dejen de seguir cambiando de blanco a oscuro es así que en esta época ya teníamos las cámaras lucían de esta manera tenemos tenían que viajar con todas sus sales y todas las sustancias para luego fijar la fotografía después de dejar unos minutos capturando toda la imagen del exterior es así que tenemos el boulevard du temple de Francia antiguamente se llamaba el boulevard del crimen pero así tenemos como lucía ya la la fotografía en el año 1838 gracias a los aportes de Luis Daguerre a toda esta forma de registrar la fotografía se le llama el lo que ya mencionábamos anteriormente el Daguerre tipo entonces hasta este momento ya podíamos registrar las imágenes con sales de plata las cuales siendo expuestas a la luz partes de estas sales iban cambiando al color oscuro pero solamente microscópicamente una parte colocando otras sustancias se lograba que toda la sal sea modificada completamente y también se fijaba con otra sustancia química en este caso recuerdan que le ponía agua caliente pero al final tenían que hacer un lavado retirar las sales que no habían sido modificadas para que se conserve la imagen ya para el año 1835 William Henry Fox Talbot consigue una nueva técnica lo que se llama el calotipo o imagen de calidad o imagen bella que es la que tuvo luego muchos años con nosotros estuvo con nosotros porque ya era un revelado en papel él obtenía primeramente negativos sobre un soporte de papel y a partir de estos negativos reproducía copias positivas también en papel ya no se tenía que tener pues placas de metal ni ninguna otras tipos para poder trabajar con estas sales y él usa el fijador compuesto por hiposulfito sódico que vendría a ser el que usamos actualmente como fijador desde esa época hasta hoy es el que disuelve el aluro de plata y no y no es afectado luego por la luz entonces desde esa época y gracias al aporte de Henry Talbot se empieza a usar lo que es el hiposulfito sódico para remover estas sales y que sirvan de fijador de la imagen es así que en el año 1835 esta técnica como decíamos ya era en papel y a partir de estos negativos se lograba obtener la foto ya en positivo también en papel esta sería la primera fotografía en papel y en positivo que conocemos en la historia por supuesto si hoy tomamos nuestra cámara Full HD pues justamente ya luciría de esta manera en el año 1888 Kodak saca su primera cámara fotográfica inventa un rollo flexible también y así lucía abrían el obturador y después de cada foto tenían que girar el rollo y después mandar este rollo a la compañía Kodak para que les entreguen en las fotos ya reveladas que fue también un gran aporte este fue un invento de George Itzman y es así que lucía ya gracias al reverendo Hannibal Goodwin quien hace ya las películas con celuloide entonces aquí tenemos las sales flotando pero solamente las las que son tocadas por la luz cambian del color blanco al oscuro en el año 1900 de nuestra era se hace la cámara fotográfica química con elementos sensibles a la luz más grande del mundo conocida esta como la cámara mamut que tenía que ser operada por 15 diferentes camarógrafos o operadores y pesaba 640 kilos esta cámara fue auspiciada por la empresa Chicago Alton Railway porque él deseaba registrar su tren y hacer publicidad del tren Alton y esta es justamente una fotografía que fue expuesta en diversas partes del mundo del Alton Limited Train en el año 1905 fue la única fotografía registrada por esa cámara entonces estudiando la luz y con todos los aportes de Isaac Newton y todo ello se crea lo que es una película que empieza a capturar los diversos rayos de luz tenemos aquí una capa sensible por ejemplo al azul una capa sensible al verde y otra al rojo es decir elementos que iban a ser alterados por estos colores y nosotros si podemos superponer los tres colores básicos el cian el magenta y el ámbar pues podemos conseguir todos los colores en el año 1861 el escocés James Clark Maxwell y el fotógrafo Thomas Sutton grabaron la primera imagen en color que es la que podemos ver aquí ellos obtuvieron justamente los tres colores que ya mencionaba y colocando los tres juntos podían obtener ya la imagen a full color hoy en día las cámaras ya han mejorado mucho y podemos ver en primer lugar el objeto de manera correcta gracias a un pentaprisma que va en la parte superior y podemos observar todo lo que hemos visto el aporte de espejo en 45 grados las lentes que van en el objetivo un elemento fotosensible en la parte inferior que permiten registrar con luz el mundo exterior y lo que nosotros querramos entonces la luz viaja en línea recta recuerden ingresa por la cámara en este caso es reflejada por el espejo en un pentaprisma para colocarla de manera correcta y nosotros podamos observar la imagen de manera correcta y cuando hacemos clic en el obturador el espejo baja y la luz incide sobre el elemento fotosensible esto llevó a la fotografía analógica que ya muchos de ustedes habrán visto este tipo de rollos en sus hogares y bueno que fueron mejorando con diversas capas para mejorar la calidad de imagen y finalmente el proceso que se hacía antiguamente se mandaba el rollo y se procedía a hacer un revelado con el fijador con el revelador y finalmente un secado hoy en día ya hemos mejorado con lo que es la fotografía digital bueno que hay muchos que todavía también que consideran que hay algo especial en el grano de las sales al registrar de manera analógica pero hoy tenemos dos corrientes que a través del curso también vamos a estudiar los detalles de cada una de ellas de lo que es la fotografía analógica y la fotografía digital que gracias a la informática y al estudio de diferentes sensores nosotros podemos ahora registrar las imágenes y convertirlas y llevarlas a nuestros dispositivos pero eso también va a ser todo otro curso al detalle y espero que les haya gustado muchas gracias estamos colocando en muy pronto en la parte inferior de este video una descripción para poder ver cómo es que yo puedo seguir recibiendo este curso y aprendiendo acerca de la fotografía desde cero hasta convertirnos en fotógrafos profesionales pero no solamente fotógrafos que simplemente disparan el obturador y capturan sino que comprender absolutamente todo muchas gracias los espero en el curso vamos a ver vamos a ver vamos a ver